Hola, ¿qué tal amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este video del día de hoy, miércoles 24 de junio. Vámonos a los saludos y luego nos vamos a la partidita. Y bien, el primer saludo que tenemos es nada más y nada menos que para Yesenia Pérez. Un saludo también para Ronald Ariel Lero Condori. Un saludo para Henry Melgar, para Remy Lebo, para Andrés Felipe Escandol, para Sebastián Suárez, Marcos Herrera, William Coronel y Florian Encino Mayorga. También un saludo especial para nuestro amigo Javier Núñez. Y muy bien, ahora que ya que terminamos los saluditos, vámonos a echarnos una partidita y vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo primero que aparece aquí en pantalla es Dragón de la Semana, Dragón de Ginkyu. Si no lo has conseguido y lo quieres, recuerda que está disponible durante toda esta semana. Pasamos de aquí a la carrera de clanes. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, carrera. Aquí lo tenemos, los eventos actuales. Recuerda que tenemos tablero de dragón. Nos quedan 4 días y 20 horas, más morre eterna, 4 días y 15 horas. Y la carrera de clanes, un día y 17 horas nada más. Así que vamos para allá. Yo estoy en medio de una receta. No, perdón. Estoy buscando una misión para conseguir un ingrediente. Y acabo de completar una fabulosa receta legendaria. Vamos a darle esto de comer a nuestro dragoncito y solamente me dio los puntos. No tuve el efecto que me da puntos críticos. Pero bueno, así está bien. Vamos a empezar esta nueva receta que me da 12,825 puntos. Mucho mejor que 2,000 o que incluso 8,000. Voy a reiniciar las dos. Quiero ver si puedo obtener una receta legendaria nuevamente para subir mis puntos. La clasificación del evento es, vamos en 2.98 millones. Nos hace falta un poquito más para poder subir al siguiente nivel, me parece. Vamos a ver. Aquí estamos a nada de conseguir 3,000 monedas de clan. Y bueno, 4,5 millones. Conseguimos más paquetes de cartas. 6 millones paquetes de cartas. Vamos a ver qué sucede. Recuerda que tenemos diferentes premios. Puedes consultarlos en la parte de arriba. El jugador más valioso hasta ahora es Porto Dragón, que lleva 207,000 puntos. Seguido por Makis con 196. Y después este amigo también con letras de caracteres extraños, 184,000. Tu amigo Star va nada más y nada menos que en la posición. No me fijé el número, pero con 102,000 puntos. He completado 7 recetas, así que si ha completo 8, podría estar alcanzando algunos más. Ya veremos qué es lo que pasa. Como nos mantenemos, la liga de clanes. Ah, caray, aquí hubo un cambio ligero. Dioses legendarios, que tenemos varios amigos de este clan, va en la posición número 1. Consiguiendo 12 millones de puntos. Wow, versus 3 que llevamos nosotros. Está súper bien. Seguido de este clan, que tiene letras en ruso. Luego Dark Magic Dragon. Dragon Secret. Quinto lugar, God Angel. Un saludo para ustedes, amigos, tanto de dioses legendarios como de God Angel. Winged Friends, el número 6, 7. La Dream Team, o The Odin Slayer, en la posición 8. Y ahí pueden ver. Dragón Legendary, en la posición 9. Rivelli Oscuri, en la posición 10. Dergute Laune Club, está en la posición 11. Y 12, 13, el clan de nuestro amigo Ulises. Piccoli Demoni, perfecto. Roxia del Drago. Y bueno, ahí pueden ver. De aquí para abajo, del número 11 hacia abajo, pues nos toca cambiar de clan. Necesitamos ganar más puntos. Por ejemplo, nosotros tendríamos que estar alcanzando por lo menos 5 milloncitos. Vamos cerca de la mitad. Los mejores clanes, aquí los puedes encontrar también. En segundo lugar, dioses legendarios. En quinto lugar, God Angel. Y bueno, por acá debe estar también en el número 12, el Piccoli Demoni. Si estás viendo esto y eres parte de algún clan, déjanos saber para poder hacer mención de tu clan en estas posiciones. Vamos en la posición número 24. Pues bueno, vamos, creo que bastante bien. Podemos aumentar un poquito más todavía. Y bueno, pues eso es lo que tenemos de información acerca de la carrera de clanes. Tenemos 47, por si alguien quiere unirse, adelante. Y si no, ahí hay muchos clanes de los que pudieron ver, a los cuales pueden aspirar a unirse. Y perfecto. Ahí está la carrera de clanes. Ya pusimos una recetita. Y ahora me voy a pasar directo a la mazmorra. Ya tenemos ahí un cruce completado. Igual, para ganarle un poco de tiempo, lo voy a terminar. Gracias por la ayuda, mis amigos. Vamos a poner el mismo cruce, fuego y metal. Ahorita regreso para acá. Solo quería completar el cruce. Y bueno, mazmorra. ¿Qué tenemos en la mazmorra? Pues un reinicio. Lo voy a reiniciar tal cual en este momento. Y me dice que derrota dos dragones con un solo golpe. Derrota dos dragones con un ataque débil. Voy a escoger un dragón fuerte. En este caso, nebulosa. Para poder derrotar dos con un solo ataque. Perfecto. Me parece que sí. Esto lo logro una vez que he subido un poco de nivel. O he terminado ya algunas batallas. Porque resulta más fácil atacarlos con... Bueno, va subiendo. Recuerda que conforme vas avanzando aquí, vas recibiendo aumento de poder. Ahorita lo vamos a ver. En cuanto me salga. Perfecto. Aquí voy a hacer otro ataque de fuego. No creo que los derrote. Simplemente voy a debilitarlos. Y ahora sí. Voy a atacar con un solo golpe. Me parece que todavía me falta uno, ¿verdad? Así es. Ah, no. Derrota dos dragones con ataque débil. Y realiza doce ataques débiles. Ah, ya había completado la misión. Bueno, pues aquí lo derrotamos con débil. Y ahorita dice derrótalos con ataque débil también. Creo que sí puedo lograr por lo menos uno de estos. Perfecto. Aquí está. Creo que sí lo voy a lograr. Chulada. Listo. Derroté dos dragones con ataque débil. Y derrota dos dragones con un solo golpe en una ocasión. Lo que estaba platicando y no les pude explicar es este bonus de lucha. Recuerda que mientras más bonus de lucha tu capacidad de energía o tu daño por golpes va aumentando cada vez. Cuarenta por ciento, 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 ¿ves? Entonces, tanto tu resistencia como tu ataque aumentan. Que por cierto, no les había compartido. Esta es una buena también tabla de posiciones. Aquí está Angie L., Ángeles R.U.G., Annercap. Este, creo que aquí puede haber tanto amigos como no. Por ejemplo, yo dos los tengo como amigos. Nancy y Robert. Yo debo estar bastante lejos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué me conozco? Estoy en la posición mil ciento sesenta y seis. Cuéntanos tú que tal vas en la mazmorra. Posiblemente vas mucho mejor que yo. Acabo de ver un par de amigos que están por aquí. Y pues qué bien, qué excelente. Estamos aquí en la mazmorra. Tenemos, estoy abriendo cofrecitos. Déjenme ver. Todavía no llego siquiera a una posición avanzada. Apenas vamos abriendo cofres en el camino. Voy a abrir este de veinticinco piedras de paso. Me da fichas de mazmorra. Recuerda que estamos buscando en esta ocasión las fichas de mazmorra. Y vamos a ver qué me dan aquí. Siempre y cuando valgan la pena. Por ejemplo, aquí ochenta y cinco a seiscientos. Prefiero las seiscientas piedras de paso. Habrá quien prefiera incluso las gemas. Yo en este caso, piedras de paso. Voy a tomar las fichas. Ambas son relativamente pocas. Y aquí tenemos un cofre más por cincuenta. Vamos a ver qué me da este cofre. Treinta, tres gemas y doscientos. Creo que voy a ir por las doscientas piedras de paso. ¿Por qué estoy eligiendo esto? Recuerda que también puedes comprarlas. Si vas a la tienda de mazmorra. O simple y sencillamente le das clic aquí en piedras de paso. Vamos a esperar pacientemente. Espero no me truene el juego. El día de ayer estuvo muy inestable. Vean nada más. Me dan cuatrocientas piedras de paso. Por treinta y cinco gemas. Si junto diez veces cofres. Pues aunque me den de veinte. Tendría cerca de doscientas. Lo cual es relativamente lo mismo. Pueden echar cuentas. Ya si quieres hacer un poco más de análisis en precisión de esto. Y cuéntame qué es mejor. Si comprar las gemas con son tres. O las fichas de mazmorra. O las piedras de paso. Aquí por ejemplo tenemos doscientos treinta. La diferencia entre ochenta y cinco y seiscientos. Si es muy considerable. Voy a elegir nuevamente las piedras de paso. Aunque me interesa mucho llegar a las cinco mil fichas de mazmorra. Para comprarme la isla que me falta. Y la isla que me falta es nada más y nada menos que es esta. Y se llama. Se me olvida su nombre. Campos de vapor. Campos de vapor es la parte de la isla que me falta comprar. Y me cuesta cinco mil fichas de mazmorra. Por lo cual estoy intentando sacar esas fichas en este momento. No he obtenido reliquias. Probablemente me las van a dar hasta el último cofre. Y bueno miren. Por ejemplo aquí veinte a cincuenta. Pues prefiero las veinte fichas de mazmorra. Pensé que iba a abrir pocos cofres. He estado abriendo bastantes. Debido a que estoy gastándome las fichas de mazmorra. Perdón. A que estoy gastándome las piedras de paso. Y estoy escogiendo las mismas piedras de paso. Aquí me atoro nuevamente. Como saben no estoy buscando esta semana el dragón de kelp. Si tú no lo tienes. Pues y lo quieres conseguir. Aquí lo puedes encontrar. Aunque en algunos nos ha tocado que nos den el dragón. Hasta el último cofre. En alguna de las múltiples ocasiones que hemos abierto. No necesariamente en la primera. A veces abrimos hasta el total. Que creo que son quince. Si mal no recuerdo. Y bueno. Ahí estamos en la mazmorra eterna. No puedo avanzar más. Déjenme ver qué tanto puedo hacer. Con un avance. Vamos a ver. Que me pide. Realiza nueve ataques débiles. Y derrota dos dragones en cinco ocasiones. Wow. Sí que va a estar un poquito complicado. Me piden muchas cosas por hacer. Y bueno. Pues ya depende de los dragones que tengamos. Si podemos avanzar o no. Derrotar dos dragones de un golpe se pone complicado. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Creo que nada de esto es débil o vulnerable. Vamos a debilitar un poquito a este dragón. Para poder atacarlo. Y derrotar dos dragones con un solo golpe. Aquí pude haber tocado un débil. Pero quiero derrotar dos dragones con un golpe. Chulada. Vamos bastante bien. Vamos a. Ahora sí. Derrotamos dos dragones con un golpe. Y se suma a la cuenta. Wow. De hecho fueron tres. Perfecto. Mucho mejor. Aquí. Cuidado con renacer. Lo vamos a. Ah. Aquí hay un golpe débil. Así que lo atinamos de una vez. Déjenme ver cuántos me faltan. Me faltan seis. Vamos bastante bien. Tengo más fuego. Así que puedo volver a tocarlo con fuego. Y hacer un golpe débil. Misión completada. Listo. Creo que es todo de momento. Con la mazmorra chicos. Saldré. Y más tarde regresaré. Por lo pronto vamos a reclamar esa misión de clan. Que me estaba haciendo falta. Y vean qué chulada. Ya alguien completó una receta. Y nos acaban de dar dos. Nos acaban de dar dos mil monedas de clan. Vamos a reclamarlas. Y vamos a reclamar. Y listo. Me pide recoger oro de las minas de campaña. Debo tener un par ya completadas. Vamos por ese oro. Lo reclamamos. Y una misión más completada. Después de esto. Comida. Oro. Por ahora. Pueden ver. Ingredientes. Estoy completo. A excepción de la gelatina. Vamos a esto. Que sigue. Más dinero de las minas. Lo cual está súper sencillo para mí. En esta ocasión. Y vamos a reclamar. Ahora. Bueno. Pues conseguir comida de las granjas. Esa también va a estar bastante sencilla. Y me va a servir. Incluso para la siguiente misión. Por aquí ya estoy viendo. A esta piedra de la felicidad. Avanzar ahí tranquilamente. Pidiendo que la escoja. Que la recoja. Muy bien. Pues. Una pausa. Pues estamos listos para pasar a lo siguiente. Eso fue la masmorra eterna. La carrera de clanes. Y ahora vamos con uno de los eventos nuevos. Y principales de esta semana. Tablero de dragón. Y pues. Acabo de iniciar el día. Acabo de también abrir mis contadores. Y pues bueno. Las acciones están completamente. Bueno. Acabo de terminar cruzar dragones. Que lo vieron hace un instante. Vamos a reunir oro. Con mi fabulosa cámara dorada. Es súper rápido. Perfecto. En un solo clic. Me llevo todo. Y se me durmió. Porque aquí estaba una misión. De recolectar oro. Ah no. Creía haber visto alguna. Parece que no. Bueno. Pues estamos aquí. En esta parte. Y vamos a salirnos. Ya está el oro recogido. Lo recolectado. Aquí está. Esta. Piedra de la felicidad. Veamos qué más nos piden. Reunir comida. Está súper sencillo. Aquí va una piedra. Otra vez. Vamos a tomarla. Aquí va otra. Y va por la comida. Pero se me atraviesan estas piedras. Y pues vamos a recolectarlas. Vamos a recolectar esta comida. Muchas gracias amigos. Por la ayuda. Y aquí perfectamente. Otras seis horas. Ah caray. Ahí se está actualizando. El día de ayer tuve bastantes fallos. Espero hoy no sea la misma situación. Espero hoy vaya más tranquilo. Gracias amigos por la ayuda. Mi queridísima Karelys. Ahí te alcanza a identificar. Entre las diferentes fotos. Que aparecen. De quien me está ayudando. Y les decía. Estamos aquí. Llevamos tres acciones. Alimentar dragones. También bastante. Bastante sencilla. Solo basta con tomar. Uno de mi cámara de dragones. Y quién será. Yo creo que será guerrero jade. Me pide colocarlo automáticamente. En un hábitat de sombra. Por supuesto que sí. Lo pude llevar a un vacío. Voy a llevarlo hasta nivel 10. Y creo que ya hasta me pasé. Pero bueno. Ahí está. Nivel 10. Mientras me da un poco de oro. Me estará dando. Dos mil trescientos setenta y dos de oro. Con un bonus de jefe. De mil ciento ochenta y seis. Así que perfecto. Y tenemos con esto. Cinco. No. Cuatro misiones completadas. Aún nos falta una más. Vamos a hacer lo que nos falta. Que son batallas. Y seguir atrapando criaturas. Como me dan veinte. Quiere decir que me faltan cinco más. Ahorita. Algo que quiero revisar. El día de ayer completamos el bingo. Aunque lo completé un poquito más tarde. Déjenme ver si ya está activo para jugar. O todavía no. Todavía no tenemos bingo. Así que esperaremos pacientemente. Vamos a seguir jugando. Y si aparece en el inter. Pues lo vamos a jugar. Así que por lo pronto. Vamos a unas cuantas misiones. Voy a ver si tengo por aquí. Misiones que completar. A la par que hago aquellas. Por ejemplo aquí está. Conquista dos minas. Por supuesto que me voy a ir a las minas. Y vamos a buscarlas. Puedes darle clic. Y te lleva directamente. Yo simplemente quise avanzar aquí. E irme de esta manera. Vamos a atacar con mis dragones. Ellos ya tienen grabados también. Lo cual puede hacer un poco más complicada la batalla. Pero aparentemente no tanto. Aquí tiene la habilidad de renacer. La verdad es que la recomiendo bastante. Me gusta. Porque puedes volver a la vida. Y si tu dragón es poderoso. Pues mucho mejor. Aquí está otro ataque más. Perfecto. Con eso ganamos la batalla. Y vamos por la segunda. Que nos pide simple y sencillamente conquistar dos minas. Esto para ti debe ser también bastante conocido. Bastante sencillo. Si es que llevas determinado nivel. Perfecto. Una mina completada. Bueno. Casi. 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 Aquí estamos con una más. Y listo. Vamos a lo que sigue. Dos misiones perfectamente bien realizadas. Y vamos a cobrar la recompensa. Que es nada más y nada menos que siete avellanas. Consigue más oro. Pues vamos y conseguimos más oro. Aquí pueden ver que yo le di avanzar. Y por ahora me voy a gastar mis gemas de portal. Todavía no tengo las de victoria instantánea. Para crecer el número de batallas que estoy enfrentando. Realizamos cuatro y pues llevamos dos cien puntos. Tenemos que hacer al menos ocho batallas. Aquí va sumando. Y también voy haciendo comida. Quiero subir a mi dragón de mostacho al nivel sesenta. Al siguiente nivel. Para poder ponerlo al nivel de mi dragón de nebulosa. Y así iré subiendo más dragones hasta el nivel setenta. Que no es el objetivo. En realidad el objetivo es llevarlos hasta el nivel ochenta. Pero bueno. Pues no los puedo subir todos de un golpe. Tendré que irlo subiendo poco a poco. Vean ahora mismo estoy ganando bastantes batallas. Y no puedo subir a mi dragón de mostacho. Porque tengo que esperar para llegar a un nivel más aceptable. Perfecto. Batalla completada. Aquí me sigo amigos. Voy a hacer una pausa en lo que avanzo un par de batallas más. Me vine un rato a avanzar en las batallas de la arena. Aquí todavía voy bastante atrasado. Vean este pájaro ignio está bastante poderoso. No le puedo hacer mucho daño. Así que atacamos con todo lo que podamos y tengamos. Y vamos a ver qué tanto le podemos reducir. Nada. No lo pude derrotar después de una ronda completa de ataques. Y creo que ahora sí lo puedo derrotar. La arena pues también la estoy tratando de ganar. Vamos a ver qué pasa. Por ahora estoy manteniéndome en la posición. Si no quiero bajar. Tengo que seguir por lo menos arriba de la posición 400. Lo cual parece bastante sencillo. Y si quiero pasar a la siguiente pues tengo que llegar al nivel 75 cuando menos. Vamos creo que todavía me falta una batalla. Si mal no leí. Ha estado el juego así desde ayer actualizándose constantemente. Creo que es por las nuevas características. O no sé si en realidad también están reparando los parches. Perdón reparando los bugs con parches o algo por el estilo. Me parece que me falta, sí, me falta atrapar criaturas por cuatro. A tapar criaturas. Me falta atrapar criaturas. Una menos. Vamos a buscarlas a ver si las encontramos. Aquí dos menos. Tres menos. Y ya solo me faltaría una según mis cuentas. Creo que me falló. Sí, una más. Listo. Ahí está completado. Exactamente. Ahora sí ya desaparecieron. Vamos por una batalla más. Ya voy en el nivel 266 del mapa de campaña. Creo que me falta bastante. Aquí son nivel 61. Los voy a atacar. Seleccionar automáticamente. Sigue siendo el mismo cuadro. Claro que sí. No tengo más dragones que tengan mejor poder que ellos. Y vamos a atacar con vacío. Vacío. Con luz. Con ataque de tipo débil. Vuelvo a atacar con luz. Va a resucitar el dragón de búho. Que tenía el de renacer. Perfecto. Su grabado. Chulada de grabado. Me ha ayudado bastante. Por eso se lo puse a mi dragón de nebulosa. Nebulosa. Aunque. 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 Necesito subir de nivel. Estoy bastante bajo. Mis grabados son comunes. Todos y cada uno de ellos. Podría hacer mejores batallas con eso. Bueno. Completamos. El tablero dragón. O las acciones de tablero dragón. Y recuerda. Aparece una sexta. En el video de ayer se perdió. En el video de hoy lo vamos a mostrar. Abrir cofres raros. En el número del tablero. Mi situación actual. 17 piezas de emisario. Pero bueno. Ese ya lo completé. No me van a seguir dando piezas. Tengo 66 de fiesta. Y es el dragón que estamos buscando. En este mismo instante. Y la misión que me pidieron. Es. Abre dos cofres de tipo raro. Esto va a estar sencillo. Con simplemente avanzar. Creo que lo puedo lograr. Aquí tenemos. Vamos a tirar. 6. Prefiero. Aquí tengo dos llaves de tipo. Me puedo dar un cofre más. De tipo épico. Perfecto. Y piezas del dragón de fiesta. Reclamar. 67 de 80. Estoy bastante cerca. De conseguirlo. Y mientras. Voy completando. Las demás misiones. Ya le di tirar dados. Ahí pueden ver. Se traba un poquito. Perfecto. Dos y seis. Me conviene nuevamente. Tomar el dos de aquí. Y el seis de acá. Lo mejor hubiera sido. Tener el bingo habilitado. Pero como les digo. Pues bueno. Ahí se ve que todavía. No está listo. Probablemente. En un rato más lo esté. No recuerdo el día de ayer. A qué hora estaba jugando. Pero ahí decía. Que al día siguiente. Espero. Me lo respeten. Ah. Qué chulada. Aquí completo el dos. Cobro una llave amarilla. Aquí sí me conviene. Para abrir un cofre. O bueno. No. Vamos a abrir la rosita. Disculpen eso. Aquí. Al final de cuentas. Estoy bastante cerca. Y mientras da más vueltas de. Estoy seguro. Que me van a seguir dando más piezas. Así que. Avancemos. Aquí le damos un cuatro. Ahora sí. Tomo la amarilla. Tomo la azul. Y seguimos avanzando. Un cofrecito perfecto. Creo que ya abrí. Ahí está. Los dos cofres de tipo raro. Me dieron mis 600 puntos. Y puedo seguir jugando. Y ya lo estoy haciendo. Lo que yo les quiero recomendar. Es que en lugar que hagan eso. Esperen a que esté su bingo. Para poder avanzar. 8000 puntos. Parecen muchos. Aunque esperemos. Para que. Para poder seguir. Teniendo mejores recompensas. Aquí. Pues ya se completaron. Todas las acciones. Hice lo que tenía que hacer. Esperaré un rato más. En Capricornio. Ya me dieron una. Una fichita. O un. Uno de cinco. Creo que. Por cada batalla. Lo voy a ir ganando. ¿Dónde está? Me estoy confundiendo un poquito. Aquí está tablero dragón. Y aquí están. Aquí me dice. Que me darán un paso. Al terminar el capítulo 4. Son 10. Y llegarías a la recompensa final. De Capricornio. Me imagino que primero. Tienes que juntarlos. Y luego ya tienes que conseguir al dragón. Pero bueno. Ya veremos al final. De la carrera. Y con eso concluimos. Concluimos todo lo que tenemos pendiente al día de hoy. En cuanto a actividades se refiere. Y déjenme ver qué más tenemos. Pues tenemos nada más y nada menos que. Dragón de la semana. Dragón del mes. Aquí está nuevamente mi dragón de yermo. Segundo dragón que conseguí. Espero tú también lo hayas conseguido. Y si no lo has conseguido todavía. Te quedan seis días y quince horas para seguir intentarlo. Intentándolo perdón. Y te quedan cuatro días y quince horas para intentar a Jinkyu. Creo que sería una buena opción intentarlo. Para poder aumentar las misiones completadas que tengo por aquí. Me pide cinco veces el dragón de la semana. Llevo dos veces. Y vean cómo va mi contador. Veinticuatro de trece. Según yo completando esta. Logro esta misión. Y no sé si esto se desbloquee. Pero bueno. Para eso me falta todavía mucho. Así que bueno. Avanzamos. Ahí está dragón de la semana. Dragón del mes. Si no los has conseguido. Un ratito más. Y si no. Pues ya. No falta. Puedes seguir intentándolo tanto como quieras. Desde Sea de la Arena. No lo estoy trabajando actualmente. Porque. Bueno. Solo estoy avanzando de poco a poco. Porque necesito dragones nivel ochenta. Sí que necesito muchísima. Muchísima comida para poder subirlos. Apenas si los puedo subir a un nivel setenta. Para subirlos al ochenta. Pues ya hablamos de cosas mayores. En lo personal. Sí le he invertido. Sí. Claro que sí le he invertido de uno al juego. Aunque no le invierto tanto. Si tú le quieres invertir. Mejores recompensas puedes obtener. Y pues vean. Las batallas aquí en la arena. También se han vuelto un poco más complicadas. Lo que necesito mejorar. Mi torre de grabados. Con mejores grabados. Los cuales estoy consiguiendo tranquilamente. Lentamente. Pero bueno. De hecho. En la tienda de la mazmorra. Actualmente puedes hacerte de un cofre premium. No lo he abierto. Quiero juntar primero mis cinco mil piezas. Y entonces ya lo voy a hacer. Vamos. Ahí está. Otro dragón derrotado. Les digo. Me está costando bastante tiempo poder derrotar un dragón en la arena. Y más si lo ataco con débil. ¿Verdad? Ahora ya lo voy a atacar con sombra. Y parece ser que va a renacer. Efectivamente. Y bueno. Pues ahí está. Lo afortunado. Bueno. Lo bueno. Es que lo podemos derrotar. Ahora voy a atacar con el elemento de leyenda. Y chulada. Batalla completada. Dos batallas al hilo. Una más. Y me darán una recompensa de racha de victorias. Muy bien. Pues pasamos a lo siguiente. Que ya vieron por ahí. Las tareas diarias. Tenemos. Uf. Reclamar. Reclamar. Y tenemos 15 mil de comida. Reclamar. Reclamar. Y tenemos una carta de dragón de exploración. Reclamar. Reclamar. Y tenemos 40 puntos de temporada. Reclamar. Reclamar. Y tenemos 3 fabulosas gemas. Por último. Vamos a enviar regalos a los amigos para completar todo lo que se pueda. El pase de maestro de dragones en la temporada 1 está por concluir. Nos quedan 11 días. Así que yo estoy lejos de conseguir todas las recompensas. Le voy a echar un poco más de ganitas. Por lo pronto. Pues me hace falta conseguir estas 50 gemas a los 3200 puntos. Llevo 3000. Y un poquito más. Parece que así es como va a quedar. Y vean. Aquí está otro cofre de los que necesito. Pues a ver. Que se alcanza a lograr. De hecho. Tenemos dragones aquí. Recuerda que también te dan puntos de temporada. En el caso de los comunes. Como es ahorita. Me van a dar nada más y nada menos que. Un punto de temporada. Me manda automáticamente a colocarlo. Yo la verdad es que prefiero ponerlos en la cámara de dragones. Y luego distribuirlos. ¿Por qué? Porque me resulta mucho más sencillo. Y bueno. Íbamos con los mensajes y regalos. Y enviar regalos a los amigos. Hoy tengo 68 mensajes. 60 regalotes. Vamos a ver si los puedo cambiar todos. Efectivamente. Estamos cerca de conseguir a este dragón. Ya lo tenemos. Aunque. Pues eso me va a ayudar a subir mis puntos de temporada. Y tenemos bastante oro. Bastante comida. Muchas gracias amigos. Steven Universe. Ah. No ha caducado la invitación del clan. Boss y Spoon. Te vamos a dar reclamar. TH81. Reclamamos tu puerta oxidada. Puerta oxidada. Otra. Totem de amistad para Samuel. Y Erika. Por supuesto que reclamamos. Aquí tenemos más invitaciones. Como les decía. Todavía no expiran. De hecho. En dos días expiran. Si no las aceptas. Automáticamente. Se eliminan. Y vamos a ver a los amigos. A regalarles. Enviarles regalitos. Claro que sí. Eso me encanta. Vamos. Ah. Bueno. Les decía que desde ayer. El juego ha estado bastante lento. Como que. Están fallando la carga y descarga. Realmente. Ahorita está funcionando mejor. Mucho mejor que ayer. Y bueno. Regalos para Iván. Te divierte. Para Grizzly. Para Ilum. Para Steven. Dragón de humo. Ah caray. Ya fueron todos. Los demás ya están. Ah miren. De hecho me falta una hora con 46. Probablemente el tiempo que me falta. Para que me vuelvan a dar un nuevo tablero. En el tablero de dragón. Y pues bueno. Mientras damos regalitos. Zeret, Sakira, Aarón. De aprovecho. Les mando un saludo a los que sea que nos estén viendo desde aquí. A Yoria. Algunos los identifico. Algunos no. Algunos nos siguen en el canal. Otros probablemente no. Porque son amigos que tengo ya de hace mucho tiempo. Y si de casualidad estás por ahí. Y sales aquí en el video. Pues coméntalo. Ya sabes que te mandamos saludos con mucho gusto. Dos horas cincuenta y ocho. Aquí está. Isma, David, Yanaina, Javier, Jai, Jennifer, Jessica, Johanna, Jorge, José, D, Junior, Gómez, Karen C, Keleos, Kenneth, Kenji5, Kevin C, Kiko, Kiritos, Kitimon, Kosa, Christine, Lambda, Last Gamer, Legna, Leonardo, Leopard y Lightcans. LKS, LKS, Luzelux, Luis C, Luis G, Luis MG, Maeglin, Maestros de Dragones. Un saludo para todos ustedes. Maquis, 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 Mike555 y Maquis. Manuela, Marcia, Marcus, María, Mauri, Mayal23. Mayal23 había visto que está en uno de los clanes que hemos visitado por aquí. Ah, en el clan de Picolín. Justamente. Un saludo para todo tu clan, Picolín. Que van bastante bien. Me agrada. Y vamos a ver qué más tenemos el día de hoy. Ya envié bastantes regalos. Aquí está. Maestro de Dragones, May, Mike y Mónica. Mónica ya le había enviado. Morpheus, Mr. J, Nanami-chan, Nancy B, Nico, Nilda, Noah, Pachu, Paula, Pyros, Fósforos, Player, Predator, Q. Wow. ¿Cuántos? Ronald Flama. Ronald, amigo, un saludo para ti. Rufo, también saludotes Rufo. Samuel Pro, tienes dos cuentas. Bueno, pues un saludo también para ti. Secuaz, Sergio. Y bueno, tenemos muchos más. Steven también. Sergio, pensé que era Sergio Pro. No, es otro tazos chulada. Y Julián, te quedaste ahí en el bordecito. Te damos un regalote. Y perfecto. Eso fue todo. Cuántos mensajes y regalos. La aplicación está bastante inestable. Déjenme ver si hay noticias por aquí. Y si es que me las carga. Perfecto. Perfecto. Que no me las cargo. Se quedó en blanco. Creo que debe ser por parte de la actualización. Regularmente las noticias son las que más me fallan a mí en lo particular. Vamos a intentar una segunda recarga. A ver si nos arroja algo. Y si no, pues nos pasamos directamente al registro social. Vamos a ver. El día de ayer visitamos a Steven Universe, a Giancarlos, a Gabriel, a Carelis Ávila, a mi queridísima Carelis y también a Scorpion. Así que hoy visitaremos personas nuevas. No, todo está tranquilo. Seguimos teniendo el evento de, perdón, el calendario de eventos de la próxima semana o de esta semana. Así que solamente atentos al próximo evento de hora de la cena que ya se aproxima 6 millones de comida. No es mucho para eso. Así que pues esperaré pacientemente. Nuevamente le echo un vistazo. No tiene un contador como para que me muestre el tablero del bingo. Supongo que algún mensaje me ha de llegar. Platícame si a ti ya te llegó tu nuevo bingo o estoy soñando y ya no me darán otro bingo. Bueno, reclamamos esto. Ya no recibo recompensas, pero igual me agrada completar la misión. Bien, decíamos, vámonos al registro social. Visitaremos gente que no hayamos visitado el día de ayer. Vamos, amigos. Vamos al registro social. Carelis, ya te visitamos. Crayola no la visitamos el día de ayer. Así que vamos a visitarla. Crayola. También me gustaría saber por qué se habrá puesto Crayola si estás por ahí. Nivel 38, nuestra amiga Crayola. Y está nada más y nada menos que por aquí. Tiene sus granjitas. Te ayudamos. Y creo que es todo lo que hay por ayudarle a nuestra buena amiga Crayola. Ella tiene tres islas. Tiene por aquí un hábitat de luz vacío. Un hábitat de tierra también por aquí vacío. Y un hábitat de planta. Vaya, ella está al revés que yo. Yo tengo dragones. No tengo dónde ponerlos. Amiga, yo te recomiendo ampliamente que muevas cualquiera de los dragones que estén en dos islas. Por ejemplo, en esta. En dos, perdón. En dos hábitats. Y así no dejas de producir oro. Parece que tu cruce está completado entre dragón de metal y dragón de viento. Un saludo. Un abrazo para ti. Nuestra amiga Crayola es líder de la liga Crayola. Amiga, te recomiendo si estás. Vamos a ver. Me parece que... A ver si no me entro en el juego. Precisamente por tanta solicitud de datos. De repente es lo que llega a pasar. Vean qué lento está. Ah, no. Miren qué bien. Ya tiene allí algunos miembros. Tiene tres de 17. Si alguien más quiere ayudar a nuestra amiga Crayola. Pues ahí está su clan. Su clan tal cual se llama Crayola y es el líder. Y su mejor dragón es fuego con un nivel 25. Ya también le instaló grabados. Perfecto. Steven, ya te habíamos visitado el día de ayer. Maestro de dragones. Este si alguien me dice quién es. No lo tengo identificado. Pero vamos a visitarlo. Es nivel nada más y nada menos que 86. ¡Wow! Aquí me pone todo de inmediato. Su criadero. Y su cueva de cruce. Está intentando un cruce entre este dragón. Emperador. Y el dragón no es plasma. Creo que es plasma. Perfecto. Y aquí me manda directamente a su guarida de magma. ¡Ah! Qué chulada. Dragón de dibujos. Me encanta. Quiere decir que la mayoría obtuvo ese dragón muy, muy al final. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos muchas cosas más. Y... ¡Wow! Chulada. Vamos a ver su perfil. De maestro de dragones. 400, 523. 170 dragones en su equipo. Vean nada más. Es veterano del Greek Team. Por ahí se unió a mi mismo equipo. Así que muchas gracias por estar en este clan. Y su mejor dragón es Bioluminescencia. ¡Perfecto! Chulada. Un saludo para ti maestro de dragones 400, 523. Ahora vamos a visitar a nuestro buen amigo Yair. Que es nivel 17. Aquí me parece que entonces ha estado un poquito ocupado. No ha avanzado mucho en el juego. Aquí está intentando un cruce entre barro y cola cuerno. Su creadero está incubando ya a un dragoncito. Y no tenemos más ayuda para dar. Él apenas tiene su primera isla desbloqueada. No. Su segunda isla. Igual que yo en mi juego de Android. Y aquí... Bueno. Pues le falta desbloquear sus clanes. Lleva 21 dragones. Y su mejor... Ah. Él ya tiene a tribu. Así que felicidades por eso. Vas bien Yair. Échale más ganitas. Porque sé que vas a avanzar mucho más. Y bueno. Llegó el turno para ver a nuestro amigo Ulises. Así que voy preparándome por si mi juego se traba. Cada que visito a mi buen amigo Ulises. Pues algo pasa por ahí. Veamos como carga paciente. Oh wow. Hoy resultó bastante bien. Nivel 160. Nuestro amigo Ulises nos sorprende con una colección de 642 dragones. Y trono a mi juego. Como les había comentado. Ahí pueden ver el DML Planner. Un momento y regreso. Regreso al juego. Y este es el fallo que les comentaba. El servicio de Dragon Mania Legends no está disponible. Vuelve a intentarlo más tarde. Voy a intentar. Un momento. Regreso. Bien. No duró mucho el fallo. Ya estamos de regreso. Vamos a ver si puedo visitar a mi amigo Ulises. O qué pasa. Si es que no vuelve a fallar. Miren. Ahí recibí un poco de ayuda de estos dos amigos. Que seguramente me estará apareciendo en el registro. Vamos para allá. Registro. Registro. Registro social. Y aquí está. Exactamente. Dragonite y Jair me han ayudado con la reducción de tiempo. Al igual que Gabriel. Y estábamos nada más y nada menos que con nuestro buen amigo Ulises. Espero que ya no falle. Siempre me truena cuando lo visito a él. Debe ser por la cantidad enorme de datos que tiene. Por toda la información de dragones. Y bueno. Pues yo les presumo que mi amigo Ulises. Ya está en la liga de élite. Que es la liga más alta. Él está en la liga de encantamiento. Nivel 5. Y como les comentaba. Él está dentro del Piccoli Demony. Es un clan de habla francesa. Y está cargando pacientemente. Y estoy seguro de que si lo va a cargar. Ya no me va a tronar. Y mientras carga. Pues les comento eso. Que va en el nivel 160. El máximo que se puede alcanzar. Y vean nada más. Aquí está Diana. Ale. Taxi Dragon. Loris. Ares. Guiliano. No. Guiliano. Y Airflow. Costa. Iván L. Marco. Player 90. Anteriormente. Antes de maestro de dragones. Salía C player. Así que debe ser un jugador que ya tiene bastante tiempo. Y se quedó. Tal vez con el nombre. Tenemos un Black por este lado. Tenemos. Brixianina. Perdón por la mala pronunciación. Luigi. Vence. Gianni. Rafcord. Max. Drago N. Máximo. Alina. Alice. Perdón. Alice. Mateo. Silvano. Guau. Que chulada. Vean. Tiene de todos los niveles. Hasta eso el clan no está discriminando. Y que chulada. 642 dragones. Y su mejor dragón es Ollar. Oh guau. Es este dragón. Dragón de Ollar. Ni siquiera sabía que existía. Y guau. Que chulada. Nuestro amigo Ulises. Es uno de los que tiene la colección más amplia de dragones. Por mucho. Y debe de estar en una posición bastante elevada. Aquí te ayudo con tus granjas amigo. Déjame ver tu cueva de cruce. Según yo está por acá arriba. Exactamente. Cueva de cruce. Entre fuego. Ah. Supongo que es para intentar el cruce actual. Y no perder ahí. Y ganar los 200 puntos. Vean nada más que colección de dragones jefe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dragones jefes aquí. O 15. Más los que tienes acá. No amigo. Pues la verdad que felicidad. Es que excelente. Que excelente. Un placer visitar tu Dragonlandia. Y aquí tiene bastantes dragoncitos también. Me parece que ahí tiene ya unos cuantos. El dragón de perfume. Este de arribita no lo alcanzo a identificar. No sé exactamente quién es. Un saludo amigo Ulises. Vamos al siguiente. Porque ya me quedé súper súper picado aquí en tu Dragonlandia. El siguiente es Maestro de Dragones. Creo que es Aldrux. Si mal no recuerdo. Vamos a ponerlo por aquí. Es MD. Maestro de Dragones. Y lo vamos a visitar. Claro que sí. Si es posible. Sí. Todavía tenemos un poquito de ayuda. Y me la pone sencilla. Creadero y Cueva de Cruce. Juntos. Siempre lo digo al revés. Creadero y Cueva de Cruce. Y bueno. Pues déjame ver si te ayudo con esa o con alguna otra. Sí. Con el barco fantasma. Nuestro amigo Aldrux. Si mal no recuerdo. De hecho voy a apuntarlo aquí. Es Maestro de Dragones. 25. 75. 84. Que según yo es Aldrux. Tiene nada más y nada menos que 93 dragones en su haber. Y es nivel 59. Él es parte de los Templarios. Es liga de nivel 1. Será cierto. Ya ven que a veces me falla. Y son ligas más. Son ligas superiores. Y me marca como Liga 1. Ahí esperamos pacientemente a que cargue. Mientras les platicaba que él tiene 93 dragones en su cuenta. Y es nivel 59. Y esperamos. Pues aquí pasó algo raro. Estoy cargando este clan. Y es lo que me muestra. No me muestra absolutamente. Ah. Ya está. Los Templarios son 19 de 35. Liga 1. Si alguien quiere unirse. Aquí está la invitación. Kyle. Hydro Boss. Metal Apolo. GR. Lenin. Maestro de Dragones. Gonzalo. Lactómeda. Evil. Rolly. Nutili. Un saludo para ustedes. Cero. Tokio G. Y a mí me gustaría. Si es que nos estás viendo. Amigo Aldrux. La incubación de huevos de dragón. De clan. Según yo. Te los toma como tipo legendario. Pero no te da puntos. Ahora que salieron los puntos de temporada. Amigo. Si nos estás escuchando. Sabes si eso te da puntos de temporada. Incubar dragones jefe. Te dejo ahí la pregunta. Si nos escucha es bueno. Y si no. Pues espero alguien más que nos pueda contestar. Me gustaría saberlo. Miren. Aldrux tiene este dragón. Dragón de juicio final. Es el que este dragón me gusta mucho. Yo no lo he conseguido. Salió como evento. Como dragón de la mazmorra un tiempo. Y como saben. Últimamente no he ganado. Bueno. El último dragón que gané en la mazmorra fue Burbujas. El cual me gusta mucho. Y qué bueno que lo gané. Espero ganar. Bueno. Espero no ganar ahorita a Kelp. Espero que gane mejor recompensas. En lugar de dragón. Y bueno. Hasta aquí llegamos con esta visita. Creo que queda espacio para una más. Ah. De nuevo se quedó ahí el DML Planner. Vamos a. Después de Erika. Erika. No. Bueno. Creo que Erika es una amiga de hace mucho tiempo. Y no nos sigue en el canal. Así que me seguiré al siguiente. Que también a Scorpion. Lo visitamos la vez pasada. Y voy a visitar a Eddie M. Eddie M. Perdón. Amigo. Te agregué en el video. Precisamente que se me borró. Se me olvidó decirte. Pero aquí estaremos. Eddie M. Vamos a visitarte. Que es lo que tenemos. Déjame anotarte por aquí. Eddie M. Y bueno. Ah. Ah. Qué mal. Te visito. Y no te puedo ayudar amigo. Pero con mucho gusto. Te echamos una revisadita. Él es miembro del clan Romania. Me agrada. Me agrada ver diferentes clanes. Esto. Esto fortalece la competición. A diferencia de que todos estuviéramos en el mismo clan. Es mucho mejor. Florín. Virgil. Kindlis. Scorpi. Audi. Diarna. No. Diana. Perdón. O Diana. Arceus. Dorín. Mirela. Su. Si. Kosaurus. Dragon Master. Mirna. María G. Ragnar. Roxana. Petrizor. Dor. Scorpi. Uno. Scarlet. Laure. Eddie M. Maitre. Clara. Mia. Heasy Cat. Wow. Qué bonitos nombres. Me agrada. Están súper bien. Lily. Orion. Jorge. Serpentis. Almanza. 1421. Una almanza de los míos. Ya no estuvo jugando. Y otro maestro de dragones. Perfecto. Este es el clan de nuestro buen amigo Eddie M. Ah. Ahora mi mouse empieza a fallar. Ya me hace falta un cambio de computadora. Idioma. Es global. Así que pueden unirse. Es un clan decente para jugadores activos. Tienes que hacer puntos por lo menos de 5 dígitos de manera semanal. De 5 dígitos. Hablamos de 100.000 en adelante. Y gracias por unirse. Wow. Es nivel 5. Romania. Está súper bien. Es el nivel máximo. No lo había visto o no le había prestado atención a los clanes más poderosos. Vamos a ver. Él tiene su mejor dragón. Un dragón de tipo divino. Con elementos luz y metal. Chulada. Nivel 75. Y cuenta con 165 dragones. Sí que estás muy bien amigo. Vamos a ver. Dijimos. Tu clan es nada más y nada menos que Romania. Vamos a ver qué es lo que tiene ese clan. Va en la posición 5. Igual y me juega una broma mi cerebro. Como luego dicen. Vamos a donde vamos. A donde vamos. Aquí. Y luego vamos acá. Y luego vamos a mejores clanes. Y vamos a ver si por aquí lo vemos. A Romania. Que es nivel 5. No lo veo de momento. No significa que no esté. Pero seguramente están compitiendo. Aquí está. En la posición número 41. Se encuentra el fabuloso clan Romania. De tipo global. Y ahorita. En la liga de clanes. Entonces. He de ser un clan similar al mío. Así es. Que estamos subiendo y bajando. Estamos en el 5. Y estamos por bajar. Por aquí debe estar también Romania. Súper bien. Está bastante bien. Está entre los clanes más competitivos. Bueno. Ya no me alcanzó a salir. Porque estaba en el 41. Posiblemente. Ahorita otros clanes estén atacando con todo. Y esa es la situación por la cual. Les recuerdo. El top 10 de los clanes. El top 5. Top 5. Dioses legendarios. El nombre impronunciable. Dark Magic Dragon. Dragon Secret. Y God Angel. Esos son los que están entre los mejores clanes el día de hoy. Claro que esto cambia constantemente. Y todos los días puede haber alguien distinto. Bien amigos. Llegué al final de lo que tengo de contenido. Parece ser que no se ha liberado. Probablemente en el siguiente reinicio. Que es en 2 horas y 24. Obtenga un nuevo tablero. Parece que sí. Ahí sigue inactivo. Por lo tanto no voy a avanzar. Si completo el dragón de fiesta. Se los dejaré saber. Si no. Pues ya lo veremos el día de mañana. En el próximo video. Por ahora me voy a unos comentarios que me hicieron. Aquí están los saludos. Y los comentarios son. El primero de José Luis Hernández. Me dice. Se te ha de complicar con los grabados. Porque estás usando defensivos. Utiliza mejor los de crueldad. Temeridad. Etcétera. Con esos vas más rápido. ¿A qué se refiere nuestro amigo José Luis? Primero que nada. Gracias por el comentario. Yo les decía que los grabados. Se me están poniendo bastante complicados. No estoy pudiendo avanzar. Ahorita vamos a ver qué sucede. Esperamos pacientemente. Mientras voy a leer el próximo comentario. Que es nada más y nada menos de. Ah no. Ese. Lo hice un acercar. A ver. Vamos a ver. Listo. El siguiente comentario. Es de Darwin Alexander Usquiza Cabrera. Y me pregunta. Star. No puedo ayudarte. En reducción de tiempo. ¿A qué se deberá eso? No estoy muy seguro. Amigo Darwin. Si alguien sabe. Por favor. Dígame. Y yo lo que estoy pensando. Es que también debe de haber un límite. Para que no recibas tanta ayuda. Y puedas. Como de alguna manera. Brincarte los tiempos mínimos obligatorios. Pero esto es solo una idea. No estoy seguro. De que sea lo correcto. Si alguien sabe. Por favor. Déjenme saberlo. El próximo comentario. Es de Anthony Vickernes. Que nos dice. Es necesario dinero. Es necesario meterle dinero. Para progresar. La respuesta es no. Tú puedes jugar. No te cobran absolutamente nada. De entrada. Es decir. Tu juego lo descargas. Te pones a jugar. Y puedes avanzar. Yo llevo ya muchísimo rato jugando. No te voy a mentir. Si le he metido dinero. ¿Cómo sabes si alguien le ha metido dinero o no? Pues de entrada. Por los beneficios que te da el VIP. Si tienes un nivel superior al 3. O al 1 incluso. Pues te das cuenta que alguien ya le metió dinero. ¿Por qué? Porque solamente el nivel VIP aumenta con las gemas que compras. Yo por ejemplo. Aquí puedes ver. Estoy en 2000. ¿Cuánto? 49. De 2100. Entonces probablemente diga. Voy a comprar unas gemas. ¿Cuánto dinero le han metido? Eso ya depende de cada quien. Puede ser poco. Puede ser mucho. Yo la verdad. Las veces que le he metido. Aprovecho cuando está esta almeja. En oferta. Por ejemplo. Ahorita cuesta. Cerca de. No recuerdo. 200. 300 pesos. O hasta 400. Yo lo compro. Cuando hay una oferta. Y la oferta está entre. Incluso hasta el 80% la he llegado a ver. Así que la respuesta. Mi estimado amigo. Anthony Viquernis. Es no. No necesariamente te tienes que meter dinero. Puedes progresar. Definitivamente. Si le metes dinero. Pues progresarás mucho más rápido. Y un ejemplo bastante claro. Es obviamente. Este pase de maestro de dragones. Como puedes ver. Las recompensas. Pues las vas obteniendo. Son limitadas. Son pequeñas. Si yo le hubiera metido dinero. Pues hubiera obtenido ya. Más oro. Más piezas de dragón de rey. Más materiales de encantamiento. Más cofres de grabados. Por ende. Mucho mayores recompensas. Otro dragón de agave. Etcétera. Etcétera. Y bien. Estábamos con la torre de grabados. Que nos decía mi amigo. Y él se refería exactamente a esto. Él nos hablaba. Déjenme regreso al comentario. Utilizar temeridad y crueldad. En este caso. Temeridad y crueldad. Pertenecen a la escuela de poder. La escuela de poder. Nos dice que. Cada ronda. Un rival pierde un 8% de sus puntos masivos. De verdad que sí. Está muy padre. Esta escuela de poder. La escuela de crecimiento. Que es la que yo tengo. Los grabados de la escuela de crecimiento. Son un 25% más fuerte. Y los dragones de equipo. Reciben un 25% menos de daño directo. Es decir. Subenivel. Bueno. Este sí. Escuela de poder te puede servir. Ahí échale un clavado. A lo que tú quieras. Recuerda. Que cuando estás en el inventario. Puedes filtrar. Por ejemplo. Quiero ver solo escuela de crecimiento. Pueden ver que. El único que tengo. Próximo a crear un singular. Es frenesí. Si me voy a la escuela de poder. Estoy bastante lejos. De poder crear un singular. Y si me voy a la escuela de refugio. Pues puedo ya tener caos. De hecho. La que me recomendaron ahorita. Es escuela de poder. Me gusta. Las que yo he probado. Y me han gustado. Definitivamente. Es renacer. Me ayuda a renacer. Y tener una segunda oportunidad. Evasión. No la he utilizado. Pero la tienen algunos de los dragones. Me ha costado trabajo. Porque a veces. Evaden el golpe. Y definitivamente. Chi. Me ha gustado. Al igual que espejo. Que no lo tengo. Pero que lo han utilizado. En mi contra. Y está bastante bien. Bueno amigos. Estamos con bastantes eventos. Bastantes oportunidades. Yo sigo esperando. A mi tablero dragón. Creo que me lo darán. En dos horas. Y dieciséis minutos. Espero que si sea. Y lo dejaré pendiente. Para. Bueno. De hecho no. Debería completarlo. Lo antes posible. Grabaré un videito. Si es que sucede. Y ya se los pongo. En el video de mañana. De cómo me va. En ese evento. Pero creo que por ahora. Es todo lo que tengo. El día de hoy. Y ya solo me resta decir. Que si te gustó el video. Dale like. Si quieres seguir disfrutando. De más contenido. Suscríbete. Y si deseas recibir. Las notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí. Con este video. Yo me despido. Que la sigas pasando. Súper bien. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.